Pero él lo sacó acá y era lo único, lo único que no quería que haga, porque me dolía. Nada más. Lo puedo entender, sus mentiras. Le dije, yo hubiese hecho lo mismo. Hubiese probado suerte en otro lado, hubiese dejado, qué sé yo, hablado con mi pareja. Por último, no lo juzgo por eso. Pero lo único que yo le pedí es que no diga eso, que no lo exponga. Nada más. Y por eso todo esto está trayendo cola. Porque si él no hubiese hablado de eso, yo ni siquiera estuviese hablando de nada. Y hay muchas cosas que yo podía haberle hecho como él también me pudo haber hecho. Es que yo me quedé callada. Y que me dolía y que yo llegaba al departamento y decía, me duele. Y tú sabes, y ustedes saben que hubo una cosa súper heavy que pasó con una chica que ya se fue. Y que nunca lo expuse por salvarlo a él. Cuando podía destruirlo y no lo destruí.